Es súper temprano, hace 10 minutos que me desperté a Prox y lo primero que hago es ir a la cocina. Alexa, enciende la luz. Muy bien. Y agarrar un poquito de agua para irme la toma. Me gusta tener este tipo de recipientes porque puedo medir la cantidad de agua que me estoy tomando y más o menos al día no me tomo menos de 3 litros de agua, entonces eso me ayuda bastante. Ahora sí ya les puedo hablar. Muy buenos días, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio. Me tomé unas vacaciones de una semana, así que vengo regresando ahorita. Bueno, no ahorita. Regresé hace 4 o 5 días más o menos, no sé cuándo lo vayan a ver. Pero el día de hoy es lunes, mi cumpleaños fue hace 6 días, regresé de vacaciones hace unos 4 días y el vlog de hoy, el video de hoy, aquí en XT News, se va a tratar de cómo hacerle para lograr volver a la rutina, al peso normal que tenías después de unas vacaciones. Pues, chequen todavía, no sé si sea muy temprano o muy nublado, son las 6, 10 de la mañana. Chequen este outfit, por favor, antes que nada. Me encantó. Pero bueno, regresando al tema, miren quién nos vino a saludar. Diles, hola. Ay, buenos días, es muy temprano todavía para mí, ¿verdad? Es muy temprano, sí, es muy temprano, pobrecita, pobrecita, es muy temprano. Pero bueno, entonces, en lo que consiento, Abela, pobrecita, les sigo platicando que este vlog se va a tratar de cómo regresar a los buenos hábitos, de cómo regresar al peso normal después de unas vacaciones, después de que no vas al gym, después de que llevas una semana comiendo pésimo, todas esas cosas. Entonces, los voy a llevar en mi día y les voy a ir dando los tips que a mí me funcionan para lograr esto. Ahora, quiero que entiendan que es súper, súper normal subir de peso en las vacaciones, mucho. Yo en esa semana que me fui a Cancún, fueron cinco días los que me fui a Cancún, subí cuatro, cinco, cuatro kilos y medio, casi cinco kilos. O sea, es demasiado. Pero quiero que también entiendan que en la mayoría es agua. Lo que estás reteniendo y por qué pesas más es agua. Entonces, esa agua se puede bajar fácilmente porque trae retención de líquidos por el vuelo. Yo estuve en Cancún, entonces el calor, el ambiente salino no ayuda mucho. Entonces, también es eso. Así que no se traumen si tienen algunos kilos de más arriba cuando regresan de las vacaciones. No pasa nada, se los prometo. Los pueden bajar, si los subieron en cinco días, lo pueden bajar en cinco, seis días. Así que no se preocupen, no pasa nada. Voy a preparar todo para irme al gym. Les digo, no les podría enseñarles mi outfit del día de hoy. Es nuevo, me encantó. Es de Alpha Prime. Y en lo que yo arreglo todas mis cosas para el gym, les voy a ir dando los tips. Y bueno, ya les dije que es algo normal que suban de peso. Así que no se mortifiquen. Lo primero que yo hago siempre cuando quiero regresar, es regresar a la rutina lo más pronto que puedas. Yo regresé un poco cansada de las vacaciones, del viaje. Así que dije, no, voy a descansar lo que mi cuerpo necesite. Y ya después voy a regresar a la rutina. Entonces mi rutina siempre, ya saben, es tomar agua. Yo no tomo otra cosa que no sea agua. Muy, 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 muy rara vez tomo refresco. Pero muy rara vez tomo agua. Entonces trato de tomar tres litros de agua al día siempre. Y bueno, aquí está lo que me llevo al gym y mi desayuno. Belita ya anda jugando a estas horas, no entiendo por qué. Y bueno, voy a empezar a preparar los suples que me llevo al gimnasio. Más o menos me llevo un poco más de dos litros. No, yo creo que litro y medio. Litro y medio, Andes. Me los llevo para el gimnasio. En uno le pongo BCAAs. Les pongo BCAAs y le pongo creatina. La creatina, la creatina es súper, súper importante. La creatina te ayuda a los músculos, a regenerarlos. Es algo que ya hace tu cuerpo normalmente. Pero cuando haces ejercicio necesitas una mayor cantidad de té. Entonces la creatina es muy importante si haces ejercicio. Le pongo BCAAs que me mantienen hidratada, que me dan energía. Aparte están súper ricos, entonces también les pongo BCAAs. Y en el otro que tengo aquí, nada más le pongo un producto que se llama C3. Que tiene L-carnitina, que tiene colágeno también y tiene CLA. Todo esto me ayuda a quemar más grasa. Y ese me lo tomo durante el cardio. Y el tip número uno, bueno ya sería el dos, porque el tip número uno es que regresen lo más pronto a la rutina. Que no se esperen a que sea el otro mes, a que sea el lunes, a que sea... Yo en este caso me esperé a que fuera el lunes porque me sentía súper cansada. Me sentía muy cansada del viaje. Entonces esperé a que fuera hoy el lunes. Y bueno, ya estoy otra vez regresando a la rutina. Ese sería como el tip número uno. El tip número dos es que tengan todo listo un día antes. Yo como vieron ya tengo el agua en el refrigerador. Me gusta tomarme todo frío. Entonces ya tengo todo el agua en el refrigerador. Ya tengo el desayuno hecho aquí. Esto ya lo conocen, ya no se los tengo que decir. Es avena, tiene proteína, tiene leche de almendras, canela. Y ya nada más al final le pongo unas blueberry congeladas y ya queda. Entonces me voy a apurar y los veo en un momento. Bueno, pues el siguiente tip que les voy a dar es que regresen a sus entrenamientos habituales. Yo sé y a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo el día de hoy levantarme temprano. No se imaginan. Yo soy una morning person. No me cuesta trabajo levantarme a las 5 y media, 5.40. No me cuesta trabajo. Pero el día de hoy me costó demasiado. Pero es lunes. Dije no tengo que fallar hoy. O sea, no se tienen por qué esperar a lunes. Pero bueno, hoy me tocó el lunes. No se tienen por qué esperar si fallan un martes. No se esperen. Bueno, el lunes era otro día. No, el miércoles regresen. Y más si vienen de vacaciones. Les va a costar mucho más trabajo físicamente y mentalmente. Regresar como a la rutina. Pero les prometo que les va a cambiar todo el mood. Entonces, háganme caso. Regresen a su rutina de ejercicios normales. Sea lo que sea que hagan. Ya ahorita, ya, ¿qué hora es? Son las 6.50. Voy a pasar a hacer una parada técnica. Ya saben a los que me siguen a lo que me refiero. Y ya de ahí me voy a hacer cardio en ayunas. Desayuno. Ahí traigo mi desayuno. Y hago pesas. Entonces, así es como que mi horario habitual. Vámonos a entrenar. Y bueno, muchas personas me preguntan. Que por qué voy al gimnasio tan temprano. A mí me enloquece estar en el gimnasio. Y que me estén mandando mensajes. Que me estén diciendo del trabajo. Que la junta y no sé qué. Mis juntas empiezan a las 11 de la mañana. Entonces, yo para las 10 y media. O un poco antes. Ya tengo que estar bañada. Ya tengo que estar cambiada. Ya tengo que haber entrenado. Y yo me conozco a mí misma. Y sé que si no entreno en la mañana. Ya no entrené. Porque en la tarde se me complica muchísimo más. A mí me enloquece estar entrenando. Y con el teléfono. Viendo temas de trabajo. O sea, no. Prefiero tener una mañana calmada. En donde en la mañana ya escribí como los pendientes. Que tengo que hacer el día de hoy. Tengo un lunes muy ocupado. Pero a la vez muy emocionante. Por el evento que estamos haciendo. Y qué más. Qué más les iba a decir. En esta parte. Entonces, por eso voy en la mañana. Por eso voy tan temprano. Porque no me gusta. Que me interrumpan mientras. Mientras estoy entrenando. Y este es un horario en el que, bueno. No estoy trabajando. Las juntas empiezan a las 11. Entonces, para esa hora ya estoy lista. Ya entrené. Ya hice lo que tenía que hacer. Y pues mejor. Entonces, ahora sí. Ya vámonos al gym. Y sí. Yo pongo Waze para todo. Literal. O sea, aunque me salga de la casa al gym. Aunque lo que sea. Yo pongo Waze. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Josh. ¿Cómo estás? Buenos días. Estefany. Hola, Estefany. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Me das un café del día alto, por favor? Pero descafeinado. Ok, alto café del día descafeinado con algún tipo de leche. No, así solito, por favor. Ok, así solito. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sería todo. Amar, ¿va? Claro, gracias. A ti, cuídate. Laura, amo el café en las mañanas. Y amo el café en el cardio. Entonces, la verdad es que me ayuda bastante. No lo tomo de diario. Fines de semana no lo tomo. Y siempre es descafeinado. Entonces, hoy a pesar de ser lunes y levantarme temprano y que me costó mucho, traigo muy buena actitud. A ver, cuando acabe el entrenamiento, a ver cómo acabo. A ver, cuando acabe el entrenamiento, a ver cómo acabo. A ver, cuando acabe el entrenamiento, a ver cómo acabo. A ver, cuando acabe el entrenamiento, a ver cómo acabo. En el depa, ya me bañé, me cambié. Tuve ahorita una junta. No he desayunado absolutamente nada. Y otro tip que les quiero dar es el jugo verde. A mí el jugo verde, la verdad es que me ayuda bastante. Me lo tomo siempre. Pero en estos casos, en donde me necesito desintoxicar, depurar el organismo y todo eso, el jugo verde me ayuda muchísimo. Aquí les voy a poner cómo lo hago. Lo que yo le pongo. Ustedes le pueden poner, le pueden poner manzana, le pueden poner perejil, le pueden poner alguna otra cosa. Pero eso sí, y se los he repetido, creo que en cada vlog que hago jugo verde, no le pongan jugo de naranja, ni de toronja, ni de nada. Con pura agüita, porque no es malo el jugo, pero sí ocupan muchas frutas para poder hacer un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, y es mucha azúcar. Entonces, vamos a hacerlo con pura agua. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a ponerle un poquito de espinacas, solamente un puñito de espinacas. Vamos a ponerle un tercio de pepino con todo y cáscara. Vamos a ponerle también apio, un poquitico de apio. Y vamos a ponerle un pedacitito de jengibre. Aquí está, es súper chiquito. Y media taza o una rodajita nada más de piña. Lo metemos todo al Nutribullet y le vamos a poner agua. Un poquito a la mitad, pero recuerden que en el gin ya me tomé un litro más o menos. Entonces, vamos bien. Ahorita son las 12 del día. Lo tapamos y al Nutribullet. Es lo que desayuno y además un omelete claras, le pongo un huevo. Digo, eso ya lo saben, ya lo han visto en otros vlogs. Y casi siempre es como que la misma dieta. Pero les aseguro que con los ingredientes que les puse les va a ayudar muchísimo a desinflamarse. La piña es depurativa, entonces te va a ayudar muchísimo a sacar todo el agua. Otro tema muy importante que les quería mencionar es que si ustedes no han tenido una semana de vacaciones, se han portado bien con la dieta, han hecho su mejor esfuerzo en el gimnasio y aún así, en lugar de bajar de peso, están subiendo de peso. Bueno, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. El músculo, al momento que tú lo ejercitas, se hincha el músculo, también pesa. Entonces, no se preocupen. El mejor método para verificar la grasa es a través de un plicómetro con pliegues. Tienen que ir con una persona que sepa. Yo también utilizo una báscula que no es 100% exacta, pero también me ayuda bastante a ver si he subido, bajado de músculo, de grasa, de agua. Y esa báscula está conectada al iPhone, a una aplicación. Entonces, me ayuda bastante. Pero si a ustedes les pasa eso, no se estresen. Puede haber muchos factores. Pero bueno, sigamos con el tema principal, que es si regresé de vacaciones, si llevo un tiempo que no hago nada, comiendo pésimo. Aquí está otro tip y seguimos con mi día. Y el otro tip que les quiero compartir, cuando quieren llegar otra vez a donde estaban, antes de salir de vacaciones, antes de dejar el gym y la dieta, es regresen a una dieta limpia lo antes posible. ¿A qué me refiero con dieta limpia? No usen aderezos. Traten de usar muy, muy, muy poca sal. Yo uso sal del Himalaya, sal rosada. Entonces, así es como se ve, chequen, una comida. Mi tercer comida del día. Y literal, aquí tiene aguacate, camote, pollo y la ensalada. Sin aderezo. Tal vez como un rice cake, pero así es como se ve. Ahorita aquí me voy a hacer un té, un té chai tal vez. Y eso es todo. Así que coman limpio. Y a ver, ¿por qué es importante comer limpio? Porque tu cuerpo ya trae excesos. Trae exceso de azúcar, trae exceso de sodio, trae exceso de carbohidrato. Que si bien eso lo puedes ocupar para hacer tus entrenamientos mucho más intensos, cargar más peso, como pasó el día de hoy. Bueno, también tienes que nivelarlo un poco y bajarle a todos esos excesos. Bajarle al sodio. Eso me ayuda muchísimo a mí. Bajarle al sodio. No quitarlo por completo, porque el sodio sigue siendo un elemento que necesita tu cuerpo para funcionar bien. Pero sí bajarle mucho al sodio. Quitar los aderezos, porque contienen azúcar, conservadores, excesos de sodio, la mayoría y exceso de grasa. Entonces, como vieron, mi comida tiene proteína, que es el pollo. Son más o menos 120, 140 gramos de pollo. Tiene la ensalada, que es para mantenerte lleno. Tienen los carbohidratos y las grasas buenas, que es para darte energía. Y bueno, estos son los macronutrientes que tienen que tener todas tus comidas. Así se ve la comida. Independientemente de lo que ya les he dicho, de tomar muchísima agua, comer limpio, hacer sus cinco comidas, no saltarse ninguna comida, dependiendo de tus horarios. Entrenar como normalmente entrenas, tampoco te mates entrenando, porque solamente vas a desgastar tu cuerpo. Y bueno, si no te gusta el agua, el agua sola, puedes ponerle un poquito de naranja, unos gajitos de naranja, si literal cortada la naranja, o de limón, o de pepino y menta. Y la dejas toda la noche en el refrigerador. Al otro día va a tener un sabor diferente, un sabor rico. Esos sobrecitos que venden del Clyde y todo eso, no son malos, porque no son malos, ni vamos aquí a decir que ese tipo de productos son lo peor del mercado, porque no, no lo son. Pero tampoco son lo mejor, no hay nada mejor que el agua natural. El refresco, eso sí, por favor, no, por favor, no omiten el refresco, no les hace nada de bien, aunque sea light. Y estos sobrecitos son buenos, pero si quieres, estás en un déficit calórico, si quieres llegar a un cuerpo, a una forma específica, no son lo mejor. Así que vamos a seguir con los consejos, mientras yo me voy a comer y a darle de comer a Belita, que ya muere de hambre. Y bueno, otro tip que les quiero dar es el sauna. Ahora, el sauna te va a ayudar muchísimo a sudar y a través del sudor a eliminar todas esas toxinas que traes acumuladas, a eliminar la retención de líquidos. Es el líquido que traes por las vacaciones, por la mala alimentación, por el exceso de azúcar, de carbohidratos, de alcohol también. Entonces el sauna te va a ayudar mucho y ofo, no es que bajes de grasa por el sauna ni que bajes de peso. Simple y sencillamente te va a ayudar mucho con la retención de líquidos y con la eliminación de toxinas. Pero bueno, cuando competimos, nosotros usamos el sauna ya al final. Ya usamos el sauna al final para dar el último peso, para sacar ese poquitito de agua que tengamos. Entonces ayuda mucho y además te sirve para relajar los músculos. Entonces ese es otro tip que pueden aplicar después de regresar de vacaciones. Y mientras les voy contando entre los tips. Ando sacando aquí a Belita a su paseo. Les voy contando que me la pasé increíble en mi cumpleaños. La verdad es que me olvidé de todo. Literal, del trabajo, del teléfono, absolutamente de todo. Me fui y disfruté a mi novio, como en todo el año no nos habíamos disfrutado yo creo. El hotel es un hotel en Costa Mujeres, en Cancún. Se llama el TRS. Está increíble. Si tienen la oportunidad, googleenlo porque está muy, muy, muy padre el hotel. La atención, el servicio, las instalaciones. O sea, a mí me encanta. Hemos ido tres veces y definitivamente es un lugar donde deberías volver a ir. O sea, simple y sencillamente. Comí. Según yo llevé mi ropa de ejercicio, pero no hice ejercicio ni un solo día. La verdad es que sí, me quise dar el lujo de quitarme de las redes sociales, del ejercicio, de probar todos los platillos. Que además ahí los restaurantes tienen como 20 y son deliciosos. De las piñas coladas también. O sea, literal descansé y me la pasé increíble. Es por eso que llegando aquí pues subí y tuve tanta retención de líquidos. Pero no pasa nada. Lo disfruté. Así que así pasa en la vida. Tienes que disfrutar las cosas, tienes que vivirlas y ya. Después todo tiene arreglo. Así que no pasa nada. Hay que disfrutar el momento. Y ya por último para cerrar este mini vlog de tips. Que espero que les haya gustado y les haya servido. Es de que cuando regresamos a la normalidad y a todos nos pasa. Después de unas vacaciones. Después de un ratito de dejarnos del gym, de la buena alimentación. Nos da para abajo. Nos desmotivamos. Ya nuestro cuerpo cambió. Pero recuerda que así como cambió en 5 días cuando te fuiste a la playa. Va a cambiar si regresas otra vez a la normalidad. Agarrar tu rutina. Así que no te deprimas. No pasa absolutamente nada. Vas a ver los cambios otra vez. Tu cuerpo va a regresar a la normalidad. Pero si te va a costar trabajo. Pero tienes que apegarte de nuevo a tus ritmos de trabajo. A tus ritmos de ejercicio. Que es muy importante que no dejes de hacer cardio. Debes también apegarte a... Si te levantabas siempre temprano. A pegarte otra vez. A levantarte a esas horas. A tomar mucha agua. Y a ser constante. Sobre todo con tu alimentación. Con tu ejercicio. Con tomar agua. Con todo eso. Entonces nos pasa a todos. A mí me pasó. A mí me pasó mucho. Que ya veía como mucha retención de líquido. Sobre todo en el abdomen. En los brazos. Me desmotivé. Dije. No mañana empiezo. Mejor hoy Uber Eats. Pero bueno. Ya. Hoy fue el día. Entonces. De aquí para adelante. Ya no hay pretexto. Muchísimas gracias por mirar otro episodio. De XT News. Yo soy Stephanie Fit. Estás en el canal de XT Labs. Muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos a la próxima.